Esto es un orgullo, es excelente las personas que trabajan acá, hay un material humano increíble y la verdad que no se puede creer, haber llegado a esta instancia, haber formado este hogar, la verdad que es el orgullo de todos. ¿Y cambia tanto al concurrente como a la familia, estos espacios que se han abierto? Por supuesto que sí, por supuesto, porque uno tiene un respaldo, algo en que apoyarse en los momentos de necesidad, de lo cotidiano y la verdad que sí, ayuda y ayuda un montonazo a la familia. Es otra familia aparte esto, no es que son amigos, ni acompañantes, ni gente que cuida, son una familia aparte. Son profesionales que más allá de cumplir su rol, bueno, se vinculan mucho con el concurrente. Exactamente, exactamente, está hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto y la verdad que eso hay que valorarlo y mucho.